La organización Sin Fines de Lucro Impunidad Cero presentó un estudio llamado El impacto en la impunidad en los derechos económicos y sociales. La investigación muestra que la impunidad no sólo tiene consecuencias en el sistema de justicia de México, sino que afecta directamente el desarrollo y la vida de los mexicanos. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto per cápita de las naciones, en los niveles de escolaridad de la población, en el derecho a una vida digna, en la salud, entre otros. Y esta noche me acompaña Daniel Vázquez, investigador de Impunidad Cero y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. A ver, un poco amplíanos más lo que encontraron. Te cuento lo que hicimos. Lo que hicimos fueron dos bases de datos. Una base de datos a nivel mundial en cinco años, 2013 a 2017, recuperamos 113 países. La mala noticia de los datos, tanto de impunidad en específico de esa base de datos, es que la región más impune del mundo es América Latina. ¿Más que África? Más que África. De hecho, es América Latina y luego África Subsahariana, precisamente. Entonces, sí, estamos por debajo de África. Y dentro de los países que integran América Latina, México es el quinto peor lugar. Solamente estamos en mejores condiciones de tres países de Centroamérica y Bolivia. Esto es consistente con lo que hizo la Universidad de las Américas, ¿no? El índice de impunidad, ¿no? El índice, digamos, se construye con componentes distintos, pero sí, los resultados son muy parecidos. Los resultados es México está muy mal en impunidad, América Latina está muy mal en impunidad. Y la otra base de datos que hicimos fue una a nivel local, porque queríamos ver también las variaciones específicamente en el caso de México. Entonces, ahí lo que recuperamos fueron las 32 entidades federativas. Y ahí eso lo trabajamos entre el 2010 y 2016. La fuente es la envipe del INEGI, la encuesta de victimización. Específicamente trabajamos con la totalidad de delitos y cuáles la persona encuestada dice, en mi caso no ha pasado nada. Entonces, pues ahí hay un caso claro de impunidad. Son altísimos los niveles de impunidad. La entidad federativa en promedio, en todos esos años, 2010-2016, la entidad federativa peor ubicada es Guerrero, con el 98% del nivel de impunidad. O sea, cuando dices 98% es que 98% de los casos de criminalidad quedaron impunes. La gente dijo, en mi caso no ha pasado nada. Nada. Absolutamente nada, ¿no? Ok. 98%. El mejor ubicado sería Baja California, también en promedio, pero no es ni de cerca una buena noticia, porque tiene el 92% de impunidad. Nuestras variaciones son entre el 92% y el 98% de impunidad. ¡Qué cosa! Y tal vez el elemento nuevo, porque en realidad, como bien sabes, no es nuevo la medición de la impunidad, es que nosotros quisimos relacionarla con algo distinto al sistema de justicia, porque casi siempre se le piensa como un problema de la democracia y su baja calidad, de que no tenemos Estado democrático de derecho. Y nosotros estábamos seguros, y así salió en los resultados, que la impunidad impacta también en otras esferas de la vida, ¿no? Justamente, por ejemplo, en nuestro derecho a la salud, en nuestro derecho a la educación, en varios otros derechos económicos y sociales. A ver, ¿cómo? Danos un ejemplo. A ver, ¿cómo la impunidad afecta la salud de los mexicanos? Mira, es un buen ejemplo. Más bien, es una buena pregunta. Lo primero relevante es que cuando pensamos en impunidad, casi siempre pensamos en materia penal. Correcto. Y efectivamente hay impunidad, pero no basta la falta de castigo en materia penal, también tiene que haber una falta, puede haber una falta de castigo en materia de responsabilidad administrativa, o en materia de responsabilidad también de derechos humanos. Entonces, si, por ejemplo, un servidor público hace una licitación amañada, el problema que tienes con esa licitación amañada es que te aumenta, tienes un sobrecosto, te aumentan los costos, por ejemplo, de la compra-venta de medicinas. Ok. Y en la medicina, y la medida que te aumenta entre 30 y 50% el costo de las medicinas, el problema que tienes es que tienes un presupuesto más pequeño. Piénsalo para cualquier otra cosa, ¿no? Para contratar medicamentos, para infraestructura médica, en fin, ¿no? Pensando justamente solo en el derecho a la medicina. Y en esa medida, pues, el Estado va a tener menos recursos para poder garantizar, proteger y promover los, 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 pues, los derechos, el derecho a la salud en este caso. Fíjate, qué interesante que mencionas eso, porque yo creo que me vas a decir, no, bueno, pues, cuando un doctor la riega, este, no, no tiene, pues, queda impune, ¿no? Este, su, las probabilidades de que, de que haya un castigo a un error médico. Y ese también es, ese también es un buen ejemplo, claro. Yo pensaba en el del presupuesto, porque con un solo acto de corrupción impacta a miles de personas, ¿no? Claro, claro. Pero el del médico también es un buen ejemplo de impunidad, o incluso no en el médico, pensemos en el, en el supervisor, que tiene que mirar las medidas de, de salubridad, tanto de una escuela, por ejemplo, o de un hospital, o de una mina, y recibe un soborno para decir, aquí todo va muy bien. Y en consecuencia, pues, ahí las personas que vayan al hospital van a tener violaciones a sus derechos humanos, en el derecho a la salud en particular. Los niños que vayan al colegio seguramente tendrán problemas, porque ese colegio no cumple con los, los medidas de salubridad. Y lo mismo sucederá con los trabajadores que vayan a la mina, como ya sucedió en el caso de... Pero lo que nos estás pintando, Daniel, es, es un país donde no hay consecuencias, donde no hay responsabilidad, creo que esa es la palabra, responsabilidad, por los actos que uno comete. Y ese es el principal problema, y esos justamente serían como los costos de la impunidad. Fíjate, lo que nosotros perdemos, lo que nosotros encontramos para ir a los resultados y a la camita, que es lo más interesante, es que perdemos hasta 3.7 años de esperanza de vida. La impunidad nos cuesta 3.7 años de esperanza de vida. Esto se puede mirar con un par de ejemplos. Oye, que no es poca cosa, porque la última vez que vi la esperanza de vida andaba en 70 y tantos, es decir, el 5% más o menos de la esperanza de vida nos cuesta la impunidad. Totalmente, es muchísimo, es muchísimo, porque además es uno de los indicadores que cuesta mucho trabajo aumentar, porque están involucrados muchos derechos, salud, alimentación, vida digna, ahí hay muchos derechos. O sea, los mexicanos, déjame ponértelo así, vivimos 5% menos por culpa de la impunidad. Y vivimos 5% menos que la gente que vive en Dinamarca, en Finlandia o en Noruega, que tienen los mayores niveles o los menores niveles de impunidad, en consecuencia los mayores niveles de bienestar. Pero vivimos un poquito más, por ejemplo, que países que se encuentran en peores condiciones de impunidad, como sería Honduras, en donde la esperanza de vida es de 73 años. Entonces, ahí se nota con mucha claridad. Pero eso impacta también al interior, es decir, Nuevo León, por ejemplo, que tiene un nivel de, en 2015, tenía un nivel de impunidad del 95%, y su esperanza de vida era de 76 años. Si contrastamos en ese mismo año Nuevo León, que es el que tenía ese nivel de impunidad, con Guerrero, que ya adelantaba que es el peor, que tiene 98% de impunidad, tiene 3.5 años menos de su expectativa de vida. Es decir, impacta como país, pero impacta también de forma regional. Pero controlado por eso, digamos, en la ecuación, uno diría, no me quiero poner muy técnico, ¿es controlado por nivel de desarrollo económico? Sí, le metemos población y le metemos PIB per cápita, tiene varios niveles de control. De hecho, mira que bueno, dos... Para decirle a la gente, esto quiere decir que lo que explica eso es la impunidad, no el mayor nivel socioeconómico que hay entre Nuevo León y Guerrero. Muy bien, es achacable estrictamente a la impunidad. Exactamente. Hay un tema estadístico, pero esto es achacable estrictamente a la impunidad. Exacto, así es. Otro de los elementos bien importantes, por ejemplo, es que perdemos 4.7 años de escolaridad promedio, que es un montón. No es una barbaridad. Claro. Entonces ahí, de inmediato, lo que encuentras es el derecho a la educación, pero no solo, porque también el problema que tenemos es que no logramos tener mejores recursos humanos, que en consecuencia, pues, jalen más inversión, que haya más desarrollo. 4.7 años de escolaridad promedio. Y ahí también está claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o Alemania, que son países que tienen entre 3 y 14 años de escolaridad promedio con muy bajo nivel de impunidad. Y los países que tienen el mayor nivel de impunidad, como Liberia, Cambodia o Pakistán, que tienen entre 3.7 y 4.8 años de escolaridad promedio. ¿Cómo afecta? Digo, ahora, danos otra vez ejemplos de cómo afecta la impunidad la educación, Daniel. Mira, en el caso de educación es bien interesante. Supongamos que llegas a un colegio público en una comunidad rural y la directora te dice, mira, pues vamos a inscribir a la niña, muy bien, cumple con la edad, tiene todos los requisitos correspondientes, usted solamente tiene que pagar esta cuota. Es voluntaria, pero si no la paga, pues no la vamos a inscribir. Es voluntariamente a fuerza. Es voluntariamente a fuerza. Pues en realidad lo que tenemos ahí es algo casi como, no casi, es una extorsión. Sí, claro. Si a la directora nunca le hicieron una responsabilidad administrativa por cobrar cuotas voluntarias, ella lo va a seguir haciendo todos los años, independientemente de que sea de buena voluntad, de que gastes el dinero. Y algunos niños efectivamente se quedan fuera de la escuela porque sus papás no tienen para pagar eso. No van a tener dinero para pagar. Entonces ahí tienes un acto de corrupción que se mantiene impune. Y esto es un punto importante. En la medida que se mantiene impune, lo que tenemos es una expectativa fundada de la ausencia de castigo. Y entonces ese acto se va a repetir en el futuro. No, totalmente. Hay incentivos para seguirlo cometiendo. La impunidad es un incentivo para mantener justamente las violaciones en derechos. Danos más datos, a ver, Daniel, de lo que encontraron. Recuperemos todavía. Otro de los elementos interesantes que encontramos fue en el rezago educativo. Se lo analizamos estrictamente en el caso de México. En particular trabajamos con las entidades federativas utilizando los datos del Coneval. Y una cosa bien interesante. Mira, con Guerrero podemos ejemplificar en el 2016. Guerrero en el 2016 tiene 99% de impunidad. Es su peor año. Si en vez de tener 99% de impunidad bajara a 30 puntos, fuera de 99 a 69% de impunidad, que es una mejoría, no está mal. Su rezago educativo bajaría de 25% de la población a 18.9% de la población. Otra vez, esos seis puntos de diferencia son achacables estrictamente en la impunidad. Y son miles de niños. Son miles de niños. Niños o jóvenes. Claro, que tiene que ver con, otra vez, dinero desviado en el presupuesto, políticas públicas mal hechas estrictamente para beneficiar intereses particulares, que es un problema de captura, calidad de la educación que no es bien diseñada, porque no se recuperan los estándares internacionales del derecho a la educación. Son varios de ese tipo de elementos. ¿Sabes qué? Me gusta mucho este estudio porque sí nos abre más la perspectiva de lo que siempre habíamos hablado, de la impunidad que tiene que ver con la parte penal, de criminalidad, de que en este país suben los delitos porque quedan impunes, pues no son nada más los delitos. Es muy interesante esto. Es ampliar la visión de que es la economía, la educación, la salud, etcétera, ¿no? Sí, es nuestro bienestar. Es nuestro bienestar, así es. Totalmente. Pues gracias, Daniel. Perdón, ¿dónde se consigue el estudio? Mira, lo puedes identificar en dos lugares. Uno es en este país, que es la versión un poco más sencilla, más light, por decirle así, porque es la que se puede leer con más agilidad. Pero si quieren ver los elementos más técnicos de los modelos estadísticos y de cómo lo construimos, en la página de Impunidad Cero, impunidadcero.org, ahí tenemos una versión ampliada. A mí me gusta ver esas cosas. Sí, yo sé, yo sé. Pero ya digo, aquí los aburre tremendo a la audiencia, pero en fin. Gracias, Daniel. Gracias a Daniel Vázquez. Muchas felicidades a Impunidad Cero, a la revista Este País, a nuestro amigo Federico Rey Ceroles, ¿no? Un poco estuvo involucrado en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, gracias a todos ellos y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!